Vamos a hablar un poco de lo que es el play-in. Les voy a aclarar a los que no sepan cómo va el Mundial. Ah, bueno, es igual al año pasado, pero más o menos hay tres etapas. Una etapa de play-in, que son los equipos, digamos, peores del mundo, luchando por un lugar en el Mundial propiamente dicho. El Mundial propiamente dicho tenés la fase suiza, que es que el que gana va subiendo y jugando contra los que ganan, los que pierden van perdiendo y jugando contra los que pierden, y eventualmente los que pierden más de dos partidas o más quedan afuera, los que ganan dos partidas o más empiezan a quedar adentro de la fase de knockout, que sería como típica cuartos de final, semifinal y final de un Mundial, típico. Entonces esta es la parte de play-in, que es donde juega Latam. Se hizo el sorteo después de la LEC. Les recuerdo que la LEC la vemos en Patreon. Para los que están perdidos y me preguntan por la LEC, siempre la veo en Patreon, la veo en vivo, y después los partidos interesantes los subo y quedan subidos. Los que no interesan tanto, no los subo. Entonces, nos tocó contra el tercer seed de la LCS, que por lo que tengo entendido que están Team Liquid, FlyQuest, puede ser Cloud9 también, ok. Entonces, si ganamos acá, si ganamos, vamos a jugar contra el ganador de GAM contra Japón. Básicamente, que probablemente sea GAM. Si ganamos, entramos al Mundial. Si perdemos el primer partido, vamos a jugar contra el perdedor de GAM contra Japón, que probablemente sea Japón. Si ganamos ese partido, vamos a jugar contra el que pierde, que en este caso serían GAM y el tercer seed de la LCS, que nos ganó a nosotros. Si ganamos ese partido, vamos contra el del otro bracket, que pasó por el mismo camino que nosotros, y ahí... Ah, no, no, no. Si ganamos ese partido, avanzamos. Son cuatro... O sea, si ganamos el upper bracket, o ganamos el lower bracket, directamente entramos al Mundial. O sea, a ver, ya vamos al Mundial, pero digo, entramos al Main Stage. Desde mi punto de vista, y esto no lo digo en plan de... para tirarle hate a R7 si no clasifica, el hecho de que no esté el cuarto seed de Corea y de China hace que sea el play-in más fácil. Y el hecho de que pasen cuatro de ocho equipos no me resulta imposible. Entonces, yo el año pasado... Bueno, el año pasado no, en el MSI, que ya no me ilusionaba por Estral, porque ya no me iba a ilusionar por el equipo del Atam, porque siempre pasaba lo mismo y nos rompían el orto y éramos el peor equipo del mundo. No el por ahí, ahí, peleando de a poquito que casi entramos. No, el peor. Siempre somos los peores. Pero qué cuesta ilusionarse, una vez más, ¿no? Es la última. O sea, ya está, no existimos más. Vamos a ilusionarnos. Y total, a lo sumo nos rompen el corazón una vez más. Vamos a tratar de que la última tenga con esperanza. Así que cuenten conmigo para lo que necesiten. Si es que sirvo, si no sirvo no pasa nada. Estaremos acá alentando. Eso por un lado. ¿Qué es lo que pasó? Que en Europa, INA, se armó un poquito de revuelo, sobre todo en Europa, porque he llegado a escuchar por ahí que dicen que el tercer CID de Europa, o sea, Mad Koi, es mejor que el cuarto CID de Corea. Para que se den una idea del cuarto CID de Corea, por favor, no spoileen, porque ahora vamos a ver T1 contra DK. Pero podría ser Diplasquía, podría ser T1, o podría ser Hamann Life. O sea, están diciendo que el tercer CID de Europa, INA, puede ser mejor que el cuarto CID de Corea o China. Una locura total. Entonces, Juste hizo un video que también estaría bueno verlo, porque me dijeron que no spoilea la serie de hoy. Entonces, estaría bueno verlo. Juste es amigo de Dubai, es un creador de contenido de... Ay, ahora me olvido el nombre y quedo como el orto. ¿Cómo se llama? El canal de Twitch que ven jueguitos y analizan, LOL. Ispor Maníacos. Él también creo que estaba en Ispor Maníacos. John, una vez, vio un análisis de draft nuestro en vivo, y dijo en vivo que le re gustó, y qué sé yo. A mí siempre que lo vi, no lo veo tanto. A veces que lo vi me pareció buena onda, así que... Lo que le sabe es que hay play-in si es CID 3. A ver, es algo que al parecer han dicho en la LPL, pero no se sabe si es verdad o no. Al parecer han dicho en la LPL que el CID 3... Uy, lo estoy tapando, ¿no? ...de la LEC y de la LCS va al play-in, pero no el CID 4. O sea, el CID 4 de la LCK y de la LPL no irán al play-in. O sea, que los cuatro equipos de la LCK y de la LPL vayan al suizo... Me parece raro, eh. O sea... A mí me parece perfecto. A mí me parece que China y Corea cada año hay más distancia. Yo acabo de analizar para Patreon la final entre G2 y Fnatic. La confusión a la hora del shotcalling en Fnatic, el tiempo que tardan en tomar una decisión, y cómo juegan el mapa. Cómo juega el mapa Koi, cómo juega el mapa Fnatic. Diría que G2 es el que mejor lo juega, y por eso en mid-game siempre, independientemente si va a dos o tres K de oro atrás, los puede castigar. Es malo, es malo, comparado con el cuarto CID de Corea y China. A mí no me parece nada raro, me parece perfecto que Corea y China no tengan que jugar en el play-in, porque tiene que haber un premio para las ligas que muestran ser las mejores. Si no, ya sabés quiénes son dos de los que van a pasar, sí o sí. O sea, eso significa que podemos tener dos equipos de la LCS, porque habría que mirar cómo son los emparejamientos. Debería pasar los dos equipos de la LCS y demás, pero me parece muy raro. Yo lo que no entiendo es qué bombo entrarán, porque me imagino que de play-in entrarán cuatro y qué bombo tendrán. No lo sé. Ah, vale, esto es otra historia. O sea, vamos a verlo tranquilamente. Explicamos un poco la mandanga. Ha salido un vídeo en donde se dice que el SID 3 de la LCS y de la LEC van a estar en el play-in, pero no el SID 3 de la LEC, el SID 4 de la LEC y de la LCK. Vamos a dar un vistazo al vídeo. Esto es lo que les expliqué yo de las fases que hay en el Mundial. O sea, el play-in va a tener el SID 3 de la LCS y de la LEC. A ver, que igual tampoco entiendo cuál es el problema, porque si consideran que su región es mucho mejor, van a pasar y ya. Debería pasar los dos equipos de la LCS y de la LEC. Los dos equipos deberían pasar, pero... Ambos equipos, LCS es Europa también, ¿eh? O sea, él está diciendo que NA y Europa deberían pasar. Para mí está claro que de los cuatro teams, uno de LCS y de la LEC van a pasar, tío, tío. Quiero ver la opinión de él. Y esto significa que en el suizo tienes cuatro equipos de la LPL y cuatro equipos de la LCK. Sí. Esta parte la voy a pasar porque... No termino de entender esto. No termino de entender que todos los equipos de la LPL y de la LCK estén en este formato. Yo puedo entender que, no sé, pues hayas decidido meter por algún casual del destino, pues eso, que de repente hay dos regiones que tienen ventaja, que son la LCK y la LPL, porque tienen cuatro equipos que los tienen allí. ¿Por qué tienen ventaja? Porque pueden entrenar entre ellos, ya que en muchas ocasiones no se enfrentan entre ellos. Eso les da ya una ventaja de entrada. Es decir, cuando los equipos no se van a cruzar hasta el knockout, y ya veremos hasta qué momento, pues van a tener gran parte de ventaja durante gran parte del torneo. Entonces, a mí me llama la atención que parezca que esto es totalmente natural. Vamos a tener, a lo mejor, existe la posibilidad de tener cuatro equipos de la LPL y cuatro equipos de la LCK. Y a lo mejor tenemos dos de la LCK y dos de la LCS. Efectivamente. Tampoco entiendo muy bien por qué. ¿Es porque han considerado que la LCK y la LCS es de baja categoría? ¿O qué pasa? A ver, no es de baja categoría. Están considerando que el tercer seed de la LCS y de la LCK pueden competir con el primer seed con GAM, por ejemplo. A mí me parece totalmente razonable. Yo sí siento que Japón, LLA y CBLOL no están a nivel de LCK y LCS ni de cerca, pero que hay regiones que el segundo equipo, como puede ser el sudeste asiático, que pueden competir. A mí me parece que tiene sentido. Como última vez. Porque realmente, después cuando se cree la Liga de las Américas, va a haber todo un formato previo a ir al Mundial en el que Norte contra Sur también pueden jugar entre ellos. Entonces probablemente cambie mucho el play-in y todo, porque ya tenés la Liga generada del sudeste asiático completo y tenés PCS mayor al tercer seed de la LEC. Mayor, igual o ligeramente menor, no importa. O sea, amerita ver ese game. Yo creo que... A ver, yo creo que en ningún universo Mad Coy tiene que tener... O sea, tiene que estar equiparado, por ejemplo, al Tiplasquía, Tijuana o Hamann Life, al que entre cuarto de la LCK. De nuevo, no opinen sobre DK contra Tijuana porque no lo vimos, por favor. Lo aclaro de nuevo por las dudas. Otra pregunta, ¿estaba esto dicho desde el principio o esto es algo que se ha dicho en el último momento? Yo creo que no estaba dicho desde el principio. También, luego está el otro problema. Porque por algo generó tanta confusión. Cuando vamos a arrastrar el problema que tenemos de que Riot se quiere cargar las regiones menores. Es decir, Riot se quiere cargar las regiones menores. Tengo ganas de que lo hagan ya de una vez por todas. Porque no saben qué hacer con las regiones menores. Saben que el play-in es... Ya está, ya se las cargaron, brother. O sea, ya está. Las regiones menores él se está refiriendo a Brasil, Latinoamérica y Japón. O sea, vos tenés la liga del sudeste asiático que va a cubrir un montón de regiones menores que antes no podían que... Nada, antes competían en play-ins o eran como LLA y Brasil. El cuarto CID de la LCK de RX ganó un mundial. Y el de la LPL llegó a la final. En la vida vemos que el último CID de Europa o DNA lleguen a esas instancias de mundial. Nunca en la vida. Lo que dice Ellen tiene toda la razón del mundo. No hay tanto gap. O sea, hay mucho más gap, creo yo. Y esto por ahí es un statement medio... Entre el tercer CID de la LEC y el cuarto CID de la LCK o LPL que entre el tercer CID de la LEC y el primero, por ejemplo. Me parece mucho más lejos cualquier equipo de los top 4 LCK y LPL que G2 y Fnatic de Madcoy, por ejemplo. Entonces él lo que está diciendo es esta situación de play-ins se me hace rara porque nosotros no somos una región menor. Estás metiendo un CID nuestro con las regiones menores. Entonces, en ese sentido lo entiendo. Es cierto que este play-in termina siendo como la última gran prueba, ¿no? Porque digo, después va a estar la liga esta al sudeste asiático que ya está funcionando. Tenés la liga de las Américas y si quedan dos regiones menores o tres las acomodás adentro de esto, ¿no? Pero digo, te nota que este play-in... Un montón de equipos que prácticamente no tienen recursos para desarrollarse y ser mejores. Y ellos lo saben porque además Riot Games le ha quitado los recursos a estos equipos. a estos clubes. Cada vez en las regiones que no son mayores tienen menos recursos. Y para el año que viene todavía va a ser menor. Es decir, Riot Games el año que viene le va a quitar dinero a los clubes a cambio de que hagan promoción de que si las pegatinas, que si skins, etc. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es esto? Que cada vez están perjudicando más todas las regiones y es un poquito lo que hay. No lo sé. Yo estoy un poco flipando. O sea, yo estoy flipando de todos los colores. Me gustaría saber cuál es la explicación. Yo no lo tengo tan claro, la verdad. Y es como que es cierto que hay una tiradera entre quién tiene la culpa de que las cosas salgan mal cuando salen mal. Eso es 100% verdad. Yo creo que obviamente tiene que haber de todas las partes algo de responsabilidad en que las regiones menores hayan salido así de mal. Porque si uno ve los números en la LLA a nivel de views y de compenetración y compromiso y relación con el público son bajísimos este split. Bajísimos. Mal. Si uno habla con los equipos están todos diciendo que perdieron plata. Entonces, ¿quién empezó esta...? Y si uno habla con Riot te dice que es una región donde aceptan equipos que después no pagan los sueldos y ellos se tienen que salir a hacer cargo. Entonces, efectivamente, hay problemas de todos lados. Pero yo no creo que sean tan estúpidos. Yo creo que ponerse en la posición de a Riot solo le importa China y Corea y se quiere cargar a las regiones menores. O sea, ¿quiere que desaparezcan esos 200.000 espectadores que puede llegar a tener Brasil? 250.000, 333 creo que fueron el año pasado. Fue la tercera región más vista del mundo sin contar, contando a Corea y China obviamente, que es primera y segunda. ¿Se quiere cargar los 50.000 viewers que puede llegar a mover la LLA? ¿No los quiere? Yo creo que sería una estupidez. ¿Por qué lo tirarías a la basura a gente que sigue tu juego? Yo creo que Riot tampoco está en plan de a ver cómo mato a todo el fandom del ATAM de Japón, sino que más bien está tratando de tener una liga competitiva y modernizada. Y que obviamente, teniendo una liga competitiva y modernizada, si tenés gente y equipos que hicieron las cosas como el culo durante tantos años, van a tener que quedar afuera. Ahora, yo no creo que esto tampoco sea un castigo para Europa o para NA, tener que su tercer seed jugar un play-in. O sea, me parece que respecto al nivel, me parece que está bien. O sea, sí, que te voy a admitir que son mejores que la LLA, no tengo ningún problema, lo admito. Mire, con la frente en alto, no me importa. Pero me parece que está bien. O sea, que corresponde al grado de compromiso porque a mí me consta cuántas veces hemos escuchado que equipos de la LLA no están entrenando. O se pelean entre ellos. O se pelean con el manager. O se pelean con el coach. Que porque un jugador no quiere, echan a uno, entra a otro. Y hay tres semanas de un split de dos meses que no entrenaron scrims. Yo lo escuché decenas de veces. O bueno, no sé si decenas, pero todos los años de algún equipo lo escucho. Que hay un equipo que no entrenó, que hay un equipo que se pelea. Ahora salió todo el destape de que en Europa a veces no entrenan, que querían acelerar los scrims para ir a jugar al wow. A mí me parece que China y Corea muestran otro grado de compromiso a nivel equipo empresarial también y a nivel de show y a nivel de cómo juegan al LOL. Eso es lo importante. El día que un tercer seed de Europa o NA llegue a la final o te gane un mundial, yo voy a entender que los europeos y los norteamericanos me digan no, no, nuestro tercer seed tiene que ir directo a main stage. Verdad, G2 ganó creo que un MSI. Llegó a una semifinal del mundial. Ganó el peor año de Corea y de China. Y fanática, no el primer mundial. Si vamos a vivir de una historia tan puntual, siendo seed uno, totalmente. Totalmente. Siendo el primer seed de Europa. Entonces... Me gustaría saber cuál es la explicación. Y esa es toda la historia. Esa es la de estas historias chapuceras. Es que me parece, de nuevo, que le das mucha ventaja a la LCK y a la LPL. Me parece que le das mucha ventaja. Ya tienen cuatro equipos. Ya tienen mucha ventaja con eso. Porque van a entrenar entre ellos. Van a estar entre ellos haciendo sus cositas. Y nosotros a lo mejor tenemos dos. Tenemos tres. Esto podría ser lo más inteligente. Lo más racional de lo que está diciendo. Porque obviamente yo entiendo que él, siendo fan de esports y siendo español, tiene todo un compromiso emocional. ¿Qué estás diciendo? Esto es cierto. ¿Qué estás diciendo? Pero también es cierto que en cierto punto no es malo. O sea, Mad Coy, por ejemplo, tiene un montón de rookies que van a ir por primera vez a un Mundial y que en vez de caer a un stage internacional y tener que jugar contra Billy Billy, ¿entendés? Y que Mirwin se tenga que enfrentar a Bean y que la botlane de Mad Coy tenga que jugar contra el Kion, van a jugar por ahí contra nosotros. Contra el R7. O contra Japón. O contra GAM. Me parece que hasta es positivo. Para ellos. El seed 3 de la LEC y de la LCS es menos válido que el tercer y cuarto de la LPL y de la LCK. Ni hablar. Yo qué sé, si estuviéramos en una competencia... Pero no hay ninguna duda de que es menos válido que el cuarto seed de LCK y LPL. Y agradezcan que no hay cinco seeds de LCK y LPL porque sería menos válido que eso también. O sea, sería menos válido que el quinto seed. 16 regiones. Todavía te digo... El quinto seed de LCK, si clasificaran cinco, ¿qué sería? KT. Olvídate que le ganan a KT, man. ¿Quién piensa que Koi o Cloud9 le puede ganar a KT, Rol? Yo qué sé, pues. Hay que equilibrar. Pero son cuatro. Es que evidentemente si los criterios están... La parte que sí estoy de acuerdo con él es la que dice que el CK y el PL van a tener más tiempo de ver, entrenar entre ellos scrims y armar estrategias más sólidas. Eso es cierto. Va a haber problemas. De todas maneras, sostengo que para Matt Koi por el tipo de roster que tiene le conviene ir a play. La importancia que el seed cuatro de la LCK o de la LPL sea mejor que el tercero. No hay duda. El tercero de la LEC es o G2 o Matt Lions Koi o Fnatic. Imagínate. Esta parte lo voy a saltear por si habla de quién es el cuarto de Corea, yo todavía no lo sé. Que vale menos el tercer seed de Norteamérica y de Europa vale menos que el seed tres y cuatro de la LCK y de la LPL. Pero cien por ciento. Yo creo que, a ver, yo, a ver, también podríamos, si uno se pone muy emocional, yo podría decir, no, pero el campeón de la LLA sí vale lo mismo que el tercer seed de Europa. Mentira. Jugamos peor, hay que bancársela. Cuando uno juega, o sea, nada, no tengo nada que decir. Ya lo dije. Que estas regiones quedan... No os preocupéis, esto no tiene... Es lo que digo, él justo igual me cae re bien, entiendo de su opinión, podemos no estar de acuerdo y todo, es súper respetuoso, entiendo por qué lo dice. Pero para mí, efectivamente, el tercer seed de Europa no es ni en pedo tan bueno como el cuarto seed de Corea o LPL o si es tan bueno, es una partida digna de ver y yo daría como favorito a Corea y a China toda la vida. Por la historia, por el esfuerzo que muestran, por el nivel que muestran durante el año, por lo poco sólidos que son a nivel de mantener un mismo nivel de juego, incluso por show, views, todo, me parece que el CK y el LPL merecen los cuatro seed. Me parece que está bien que el CK y el LPL no participen del play-in porque siempre pasan primeros, hermano. Siempre pasan primeros y es tipo, listo, ya sabes que los dos que van a pasar son el CK y el LPL y los dos que van a pasar después son NA y Europa. Entonces, las regiones menores quedan muertas. Ahí creo que entiendo el llamado de Justi a decir, bueno, si no quieren las regiones menores, ya matenlas. Es cierto, si no nos quieren, ya matennos, ya está, ya crearon la Liga de las Américas, esperemos que sea más competitivo y toda la bola. Entonces, en ese sentido, entiendo su frustración de decir, eww, y esto es porque había dos clasificaciones seguras de Corea y China y otras dos de Europa y NA y entonces el play no tenía sentido, entonces sacá las regiones que no pueden competir y hacerme un torneo con sentido. Entiendo que el Justi en ese sentido esté frustrado y que los europeos en general estén frustrados, pero me parece que por un tema de nivel y dado que es el último año que tres ligas muy grandes de LoL que están en América van a ver el mismo formato, me parece que tiene sentido lo que armaron. A mí me parece que es un buen formato y que sí, Latam ahora creo que es la primera vez que vemos que podemos tener esperanza porque tenemos cuatro spots para pasar, no dos, porque cuando juegan Corea y China solo tenés dos spots. Tenés cero en realidad si te pones en heavy porque dos Corea y China, dos NA Europa, pero ahora por lo menos dos hay seguro y quizás hay cuatro, me parece que es justo y cuando algo es justo y es más competitivo y es menos seguro saber quién va a ganar es que está mejor armado. Por lo menos desde mi punto de vista.